En estas fechas, Fuenlabrada celebra una de las fiestas que más gustan a las familias de nuestra ciudad, Halloween. Y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos preparado un montón de actividades para todas las edades, que incluyen pasajes del terror, concursos de disfraces, pasacalles, pintacaras y hasta espectáculos musicales. Arrancamos el sábado pasado con la fiesta de Halloween en La Pollina, con la edición número 7 del Pueblo Fantasma, a la que asistieron más de 4.300 personas. Y continuamos esta semana con un completo programa gratuito con el que intentamos ofrecer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes actividades terroríficamente divertidas adecuadas a cada edad. Y como es habitual, en Fuenlabrada de la mano de asociaciones de la ciudad. Os animo a disfrutar de ellas, como sabemos hacerlo los fuenlabreños y fuenlabreñas, con buen humor, con vuestros disfraces y con mucha participación. Tenéis toda la información en la web municipal y en nuestras redes sociales. ¡Feliz Halloween!